Chilevisión Noticias Y ya estamos de vuelta para contarle que desde el 23 al 27 de octubre se va a realizar en distintos puntos de Santiago la primera edición del Festival Internacional de Innovación Social Cinco días con actividades, charlas y música Entre los principales invitados estarán el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales y la banda mexicana Café Tacuba La innovación, la sustentabilidad Tómate la ciudad, pero con responsabilidad Atina participa, avíspate, cáchala Con una singular invitación protagonizada por conocidos rostros los organizadores de la primera edición del Festival Internacional de Innovación Social quieren incentivar a todos a participar de este encuentro que reúne a 12 entidades dedicadas a difundir temáticas de emprendimiento como Social Lab, Sistema B, Asoca, entre otros Notable Maravilloso Del 23 al 27 de octubre Delphi se realizará en distintos puntos de la capital charlas, foros y eventos musicales tanto en recintos cerrados como abiertos Vamos a romper la idea que conocimiento y entretención tienen que ir por separado Aquí vamos a unir el conocimiento y la entretención para que todos lo pasen bien y todos pensemos en un mundo y en un Chile mejor Las actividades contemplan la participación de más de 60 expositores entre ellos el biólogo nacional Humberto Maturana el fundador de Wikipedia Jimmy Wales y la primera mujer astronauta Viene gente de sustentabilidad de emprendimiento, de colaboración un muchacho que lucha contra la malaria a través de un videojuego Todo aquel que se sienta motivado a hacer las cosas mejor es bienvenido Jornadas musicales que contemplan invitados internacionales como Chevy Metal el proyecto alternativo del baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins o Kevin Johansen en el Parque Bicentenario entre los nombres nacionales Francisca Valenzuela Jeppe y Pedro Piedra Estamos haciendo un evento único que es chileno para Latinoamérica para el mundo donde básicamente estamos co-creando una experiencia que esperamos que sea súper entretenida para todos Cinco días para dialogar y compartir sobre cómo mejorar el mundo donde vivimos que cerrará el domingo 27 de octubre con los mexicanos Café Tacuba quienes ofrecerán en el recinto de Movistar Arena un concierto gratuito para 12.000 personas Toda la información con los horarios de las actividades ya está disponible en el sitio oficial www.fis.org Y cerramos con esto la edición de hoy de Televisión Noticias Central Muchas gracias por su sintonía y quédese con nosotros que ya viene Infieles Buenas noches